Como parte del proyecto de ampliación del Metro de Santo Domingo, el mandatario aseguró que contemplan la construcción de una nueva línea que iría hacia el aeropuerto de las Américas, además de la ampliación de las líneas 1 y 2 a los fines de incrementar la capacidad de vagones. De tal manera que en unos 18 a 24 meses pudiésemos duplicar la cantidad de pasajeros que se podrían transportar tanto en la línea 1 como en la línea 2. Si no tomamos decisiones ahora, ya en muchas áreas el tránsito es prácticamente de carros individuales, es imposible y tenemos que adelantarnos ya a una situación de mayor problema en el país. Tras realizar un recorrido este lunes por el metro y el teleférico, el presidente Abinader anunció además que evalúan la posibilidad de construir un monoriel en Santiago y un teleférico en el municipio de Los Alcajrizos. Como estaba previsto en el plan de desarrollo vial de la pasada administración. Entonces estamos estudiando a ver si un metro o monoriel podría ir del kilómetro 9 hasta Los Alcajizos y en la parte interna de Los Alcajizos para evitar trauma, si se podría utilizar y vamos ya y decidimos iniciar el teleférico como estaba programado, pero en vez de tres paradas las vamos a hacer en cuatro paradas. Al ser preguntado sobre la inversión que conllevarían dichos proyectos, el gobernante dijo que todavía se está evaluando, aunque adelantó que coordinan el financiamiento con la Unión Francesa. El mandatario inició su recorrido en el metro en la estación Máximo Gómez de Villamella. De ahí realizó el transbordo hacia la línea 2 en la estación Juan Pablo Duarte hasta llegar al teleférico. Esta fue la primera vez que el presidente Abinader utilizó este transporte masivo que funciona en el país desde el año 2009. Rocío Quiros, Noticias S.N.